Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo especial de Love in the Air de la historia de Rain y Paju basados en el libro. Paju, es posible que te guste desde la primera vez. Rain, hey, no leas mi mente. El rostro de Rain se iluminó, miró a Paju con ojos grandes mientras que la figura alta levantó un poco las cejas. Paju, hey, ¿qué? ¿No puedes creer que debería haberme gustado Rain desde la primera vez que lo vi? ¿Sí? Sorprendentemente, Paju no podía leer su mente, pero Rain sonreía cada vez más, probablemente porque sus corazones estaban en la misma página. Mientras que a Paju le gustó desde la primera vez, él también se había sentido atraído por este hombre desde el principio. Rain, puedo creerlo. Rain levantó la nariz como el que mejor manejaba las cartas. A pesar de que era plenamente consciente de que si alguien perdía, probablemente los dos ya se habían perdido el uno con el otro. Pero no tiene miedo de hacer preguntas sobre las que siempre ha tenido curiosidad. Rain, entonces, no podías coquetear bien con Rain, ¿verdad? Cada vez que te acercabas, eras tan frustrante. La segunda vez que estuvieron juntos, pelearon. Luego lo besó en la universidad, escondiéndose para que no los atrapen. Y además, había dicho que no lo elegiría. Esta respuesta hizo reír a carcajadas a Paju. Paju, ¿todavía no lo sabes? Rain negó con la cabeza. No podía leer la mente como lo hacía Paju. Paju, Rain, ¿alguna vez le subiste la falda a la chica que te gustaba cuando eras niño? Rain, no. Yo no estoy seguro. El chico pensó durante mucho tiempo y negó con la cabeza. Nunca le había subido la falda a una chica, pero si lo hubiera hecho, sería porque le gusta. No está seguro y aún no entiende qué tiene que ver esto con él. Paju entonces continúa. Paju, soy ese tipo de persona, pero no te molesté porque quería llamar tu atención. Me gusta la expresión de tu rostro cuando te intimido. Rain, psicópata. Paju, no lo discuto. Paju contesta en un tono de burla sin decir más. Para agregar a eso, él no pretendía fingir simplemente subir una falda, sino abrir todo tipo de cosas. Pensó que ya había roto ese viejo hábito y que estaba enterrado desde la escuela secundaria. Hasta que conoció al chico con las mejillas hinchadas, que lo miraba aunque fingía mirar hacia adelante, pero siempre se encontraba con sus ojos. Paju, entonces, Rain, ¿sabes por qué te molestaba? Le preguntó a la persona que pretendía escaparse y pensar en ello mientras la piel de las mejillas se volvían aún más rojas. Rain, ¿por qué? ¿Te gustaba? Paju, sí. Porque me gustaba Rain, entonces coqueteaba siéntote llorar. Rain quería volver a llamarlo psicópata, pero no lo podía maldecir, al contrario, dejó caer su cabeza sobre el hombro de la otra persona de buen humor. Rain, de todos modos, no importa. Rain ama a este psicópata, pero Paju, si conoces a alguien que sea más molesto que Rain, entonces nunca debes hacerle una broma. ¿Recuerdas lo que Rain le hizo a Top? ¿Si te burlas de otras personas? El pequeño lo señaló como diciendo que si Paju lo hace, le sería imposible que volviera a usarlo. La linda expresión hace que el mayor lo agarre y lo siente en su ragazo. Paju, ya le dije a Rain que nunca estará decepcionado conmigo por eso, así que solo voy a molestar a Rain. Rain, el oyente sabe que está cansado que se burle de él, pero cuando se trata de Paju, no importa lo cansado que esté, no se defenderá. ¡Gracias!